Value Investing FM, episodio 164 Hola, soy Paco Lodeiro, bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método Inversión, más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiadeinversión.com Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Cielo Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com Esta semana tenemos nuestro resumen del mes. Un mes más corto de lo habitual, el mes de febrero y solo sus 28 días. Bueno, Adrián, ¿te parece que empecemos por lo de siempre? Por un poco nuestro resumen a nivel personal. Cuéntame, Paco, ¿qué has hecho este mes? Pues este mes he dormido algo mejor, he dormido más horas, también el cuerpo me lo pedía. Sigo jugando al Dota algunas noches para relajarme y descansar la mente. Y por lo demás, pues es un mes de trabajo sobre todo, de Academia de Inversión, Ortega y Lodeiro, después pasar tiempo con mi hijo y el CFA. El CFA este mes sí, bueno, me quedan ahora sobre dos meses para el examen. Sí que he estado a tope, dos meses y pico, lo tengo en mayo. También lo comenté en el último resumen, pero no estaba publicado. Ya está publicada la entrevista que me hizo Joan Boluda en su podcast de marketing online sobre estafas bursátiles y chiringuitos financieros. Y si os gusta todo el tema del marketing, de emprender, pues os lo recomiendo. Esta entrevista y este podcast en general, que es buenísimo. También, Adrián, tenemos algo, tú y yo y más gente. La gran apuesta. Cha-chan, cha-chan, cha-chan. Cha-chan, 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 cha-chan. Cha-chan, cha-chan, cha-chan. Veremos qué puede más, si mi juventud o si el esfuerzo de Paco y constancia de Paco y su pensamiento a largo plazo. Veremos qué gana. Veremos, veremos. A ver, yo cuando estaba en CrossFit, a ver, no estuve muchísimo tiempo, pero bueno, a ver si el cuerpo se acuerda de eso, de la época de las dominadas en CrossFit. Hay que despertarlo. Tengo seis meses para que despierte. Ya veremos, ya veremos. En seis meses comentaremos quién ha sido el ganador. Y por último, antes de que tú puedas hablar un poco de tu mes, quiero mandarle un abrazo a Tomás, con el que estuve hablando casi dos horas sobre temas de Cloud Computing, porque me escribió, me dijo, ¿estás interesado? Pues yo trabajo en una empresa, si quieres hablamos y comentamos el tema. Empezamos hablando de Cloud Computing y de empresas del sector, pero bueno, al final hablamos de muchísimos temas, así que bueno, aprovecho para darle las gracias desde aquí y mandarle un abrazo. ¿Y tú, Adrián, qué? ¿Qué has hecho este mes? Nada, no he hecho nada. Sí, sí que hice. Ha sido un mes, básicamente. Pues bastante tiempo en casa. Ahora el 20 y algo ya nos dejaron aquí en Galicia, por fin un poco más movilidad y salir. Y nada, han comenzado las clases de nuevo. También ahora el 1 de marzo comenzaron las clases presenciales, de nuevo también. ¡Buf! Este 4 es que va a ser terrorífico. O sea, es que esas asignaturas que tenía antes ya eran tontas, estas... Es que es otro nivel ya. Es que es increíble. O sea, es... Todas las tonterías, pues quedan aquí, para el último 4. Un montón de notativas que son, dices, mi madre. Por ejemplo... No sé, desarrollo sostenible, política económica internacional, que literalmente no hacemos nada. O sea, esa clase es... Pero increíble. Es que no... Se pierde el tiempo. El profesor empieza a hablar de sus cosas, tonterías que leen, noticias... Y no se hace nada. Pero nada. Es increíble. Pero, o sea, de verdad... Bueno... Es que podría ponerme... Hablar de cada una de ellas, porque es que cada uno merece un podcast. Porque es, de verdad, verdaderamente alucinante. Pero bueno... Bueno, por lo menos eran fáciles. Sí, claro. Sí, sí. Obviamente. O sea, te las regaladas. Haces uno o dos trabajos y ya está. Bueno, muy bien, muy bien. Y por lo demás, pues nada. De trabajo, días de vagancia y poco más. Quedé bastante quemado ya. Al final ya estaba diciendo, joder, a ver cuándo podemos volver a salir y tomar el aire. Además, estos últimos días que está haciendo un tiempo precioso aquí en Galicia. Bueno, al menos no sé en Coruña, pero aquí en Santiago llevamos unos días que es una locura. De maravilla. Sigo acumulando monedas preciosas, oro y plata, como decía Bastos. Y ahora ya puedo decir que tengo monedas rusas. Y es que tengo una moneda de 1924 de la Unión Soviética. Una de las últimas acuñadas antes de que falleciera Lenin en el 24. Y es preciosa, con toda la imaginería soviética. Sigo dándole al ajedrez. Cada vez me gusta más. Gran juego, sin duda alguna. Es apasionante. Y también, estos últimos días, la semana... Bueno, fui a un podcast. No voy a decir cuál. No voy a decir cuál. Lo sabréis a lo largo de este mes. Que no sé en qué momento lo quieren publicar. Pero en algún momento de este mes me veréis por ahí. Hablando de cosas. De cosas nazis. Y también, esta semana, me ha hecho una entrevista mi buen amigo Kai Hoffman. Se trata de un alemán en Vancouver. En el programa de Show Financial. Es un... No es un podcast, pero es así como un programa que se lo suele hacer en directo. Todas las semanas. Donde lleva a CEOs mineros o a analistas o gente general del sector de commodities. Especialmente, pues, minería, ¿no? Y yo fui. Fui el otro día. Fui el jueves y estuve media hora ahí hablando con él. Comentando varios temas. Respondiendo preguntas que la gente me mandaba. Y la verdad estuvo muy bien. La experiencia estuvo muy bien. Mi primera entrevista internacional. Muy bien. Pues pasamos al siguiente apartado de lecturas y aprendizaje. Y mi resumen sería que he estado, esta vez sí, más que nunca. Digamos que es el mes que más he estudiado. A tope con el CFA. Cada noche o casi cada noche. Por ejemplo, ayer sí que me tomé una pausa para hacer otras cosas que también tenía pendientes. Pero todas las noches sí, metiéndole tiempo al CFA. Y también un poco con el curso de Farnham Street de paternidad. Eso es lo que he estado haciendo, sobre todo de aprendizaje. Y lecturas un poco también el libro de saludablemente, pero no lo he terminado todavía. Porque, ya digo, quiero centrarme al 100% en el CFA para tener todo repasado otra vez. Y los últimos dos meses centrarme en practicar, que esa es la clave. Tenerlo los dos últimos meses listo para eso. ¿Tú, Adrián, qué? ¿Sigues con el ajedrez, por lo que veo? Sí, terminé el libro de Cómo la vida imita el ajedrez, del gran maestro Kasparov. Los mejores ajedrecistas. Además, un tío muy interesante, la verdad. A nivel personalidad, a mí me gusta mucho. Sobre todo, además, porque yo, ya veis, me meto en minería en ajedrez. Mundos que encajan mucho con mi personalidad. Por ejemplo, he descubierto grandes frases súper increíbles de jugadores. Como, por ejemplo, Kasparov, que una vez dijo, mi palabra en el ajedrez es como la palabra de Dios. Y dije, muy bien, así me gusta. Este es otro sector que encaja conmigo. Gente como Kasparov. También terminado el libro de Conceptos fundamentales del arte. Un libro del suizo Woffling, que fue un pilar clave en el análisis pictórico y artístico del principio del siglo XX. Breve historia y antología de estética. Un tema que yo quería estar aprendiendo, el tema del arte. Y estética filosófica, donde básicamente un catedrático de estética español va contando un poco la evolución de esta filosofía y antología de textos después de cada periodo. Empieza con los pitagóricos y cómo la visión de la belleza es la naturaleza, las proporciones perfectas, las matemáticas y todo ese tema. Y cómo se va evolucionando hasta Nietzsche, Heidegger y lo más reciente. También King of Capital, la biografía de Steve Swarman, el fundador de Blackstone. Además, pues cuenta un poco cómo comenzó toda la fiebre de las LBOs, el private equity, la relación de Swarman con Kravitz, el de KKR. Cómo se separó Charles Fink, el que luego fundó BlackRock, por su cuenta. Y todos los altibajos, cómo pasaron la burbuja.com. Historia muy interesante, la verdad. Tampoco te va a contar, o sea, si sabes así de historia financiera y tal, pues no te va a flipar. Pero está interesante, la verdad. Y ahora mismo estoy leyendo el maravilloso regalo de mi socia Lucía, El nombre de la rosa, la novela de Humberto Eco. Súper interesante, además es que, si sabes algo de filosofía antigua y medieval, es una maravilla porque son continuos todas referencias a ideas platónicas, aristotélicas, San Agustín. Bueno, es una maravilla, la verdad. Habiendo leído algo, es una novela que se disfruta muchísimo. Además, es que todo está súper con guiños a muchísimas cosas. El propio protagonista y co-protagonista, pues al final una réplica de Sherlock Holmes, de Conan Doyle. Está muy bien, la verdad, me está encantando. Y también The Influence of Sea Power. Y es el tratado de naval más influyente de la historia, donde básicamente argumenta qué es el poder naval, cómo se ejerce, y batallitas de la Edad Moderna. Es, de hecho, un libro que influyó muchísimo en la Armada Americana. Es un libro publicado en el siglo XIX. Después de leerlo, pues fue, gracias a ello, que Guillermo II montó la Armada Imperial Alemana. Se expandió en todo el tamaño de las armadas en la Royal Navy, la Armada Americana, la japonesa. Bueno, tuvo, de verdad, una influencia, pero importantísima. Importantísima, muchas más cosas que se mantienen aún a día de hoy y que se aplicaron mucho en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y eso es lo que estoy leyendo ahora. Bueno, no lo menciono aquí, pero también estoy de fondo, pero lo encuadro dentro del ajedrez. El curso completo del ajedrez de Miguel Illescas, que es un tocho gigantesco de varios libros que publico sobre el ajedrez. Que es básicamente, pues, está lleno todo de dibujitos y te ayuda bastante las aperturas, las tácticas y todo lo demás. Pero bueno, no lo considero así como leer, sino como la parte del ajedrez. ¿Y dónde juegas? ¿Al ajedrez? ¿Usas alguna aplicación? En una página que se llama Leaches. Ni idea. ¿Es la más usada? Hay un montón. Es que hay un montón. Esto es simplemente donde jugaba con un amigo y entro aquí y ya está. O sea, simplemente juego contra el ordenador. Además, tiene una cosa que me gusta mucho, que tiene un tablero de análisis, donde, pues, como el ordenador te enseña como el momento más apropiado en cada cosa, te pone además los nombres. Es decir, si tú ves tal, empiezas a jugar, pues, el peón, caballo, tal, pues, te pone que esto estás jugando una apertura... Es que no sé, es que tienen todos tales nombres. La apertura Tarkov o Laninzowik... Bueno, un montón de nombres. Y está súper bien, la verdad. A mí me gusta mucho. Pero vamos, hay... Cada uno juega en lo que quiere y hay tropecientas mil webs. Le digo, la que juego yo se llama leaches.org. Bueno, hablando del tema de la estética... A ver, ¿qué nos vas a contar, Paco? ¿Curiosidad del mes? No, antes de eso. No es la curiosidad del mes. Bueno, hablando del tema de la estética, te voy a decir una frase, a ver si la conoces y sabes de quién es. A ver. Relacionado con la estética, que es... Seguramente que habrá oyentes que la reconozcan. En un mundo podrido y sin ética, a las personas sensibles solo nos queda la estética. Yo voy a decir que no sé de quién es. No sé quién. Vale, vale. Es que dices, yo voy a decir, vale. Pensé que ibas a decir a alguien. No, no, no sé quién es. Vale. Es de Máquina Baja, el último chorizo. Vaya, qué bien. Tienes que ver la película. Habrá que ver. Con Pajares, con Andrés Pajares. Pues es la frase de Máquina Baja, hablando de la estética. Trata de un chorizo de Barcelona. Maravilloso. Un kinky de la vieja usanza. Pues muy buena frase. Muy, muy buena frase. Y dicho eso, ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes? La curiosidad del mes. Te puse aquí una foto para no revelar la curiosidad del mes. ¿Te suena la foto que hay ahí? Es de una película, ¿no? Podéis ver. Es de una película, exactamente. Claro, pero es que es la típica escena de restaurante con un señor. O sea, no... Es que es el jambo genérico. Es de una escena de película de restaurante. No me di cuenta. Vale. Es de uno de los nuestros. Me cuadra, sí. De Goodfellas. Sí, me cuadra bastante. Pues esta es la escena. Cuando entra a un restaurante y empieza a decir estaban no sé qué, no sé quién el orejudo, no sé qué. Y dice, Andy el gordo. Pues este es Andy el gordo. Y claro, tú dirás, vale. Andy el gordo, muy bien. ¿Qué sucede con Andy el gordo? Que hacía de mafioso, pero en realidad era un policía. Y tú dirás, muy bien. Es un policía que hace de mafioso. Esta película también. Creo que es otra de las del 92 también. Otra película. Es del 92. Eso también, sí. De principio de los 90. Sí. Pues este policía que hacía de mafioso, en realidad, años después, se descubrió que era un mafioso, en realidad. ¿Qué dices? ¿De verdad? Sí. Y de hecho, murió en la cárcel condenado por caena perpetua por haber matado a ocho personas. O sea, trabajaba para la mafia y era policía. Y estaba haciendo en la película. Claro, o sea, él, supuestamente, trabajaba en policía y hizo el papel este en la peli. Y luego se descubrió que era un mafioso. Claro. Pero en realidad sí que era un mafioso. Hostia. Y tenía ocho asesinatos. Buah. Espectacular. Y estuvo un candenado a caena perpetua. Y murió, de hecho, creo que el año pasado. Uf, espectacular. No, no, espectacular historia, eh. La verdad, muy buena curiosidad. Sí, pues seguramente que todos, bueno, los que visteis la película, además, llama la atención cuando va de un sitio a otro, perdón, cuando va de un sitio a otro, en el bar, de no sé qué, yo qué sé, Giuseppe el Tartamudo, no sé qué, empiezan a decir nombres y uno de ellos es nuestro amigo el gordo. Hostia. Increíble, ¿verdad? Muy, muy, muy interesante, la verdad. Y bueno, también tengo otro detalle. Me suscribí a LatamPolitik, no sé si sabes lo que es, no sé si... Sí, lo vi y tengo pendiente de darme de suscribir uno también. Que está muy bien, porque te mantienen al día de la política en Latinoamérica por 50 euros al año. Y en una de estas descubrí una noticia en Nicaragua, también, estaba entre las dos que poner, que es que acaba de crear un nuevo ministerio, un ministerio importante, Ministerio Nacional de Asuntos Espaciales Extraterrestres, la Luna y otros cuerpos celestes. ¿Qué dices? ¿En Nicaragua? Sí, como le sobra el dinero. Claro, claro, le sobra el dinero en Nicaragua, entonces hacen esto, me cuadra. ¿Tú no lo harías? Hombre, sí. Si estuviera... ¿Quién está? Ortega, ¿no? Creo que sí. Bueno. Mejor en eso que en lo que los ha gastado, en plan, en coches de lujo y cosas así. Bueno. Pues esa es mi curiosidad del mes. Increíble. ¿Y qué tal los proyectos, Paco? ¿Qué has hecho? Pues en Academia de Inversión vamos a empezar la semana que viene el curso de CFA nivel 1. Ya lo he comentado por aquí. Está la presentación en el canal de YouTube, ya lo he dicho. Y si os interesa, todavía estáis a tiempo a apuntaros. También, importante para alumnos, hemos hecho la mudanza a Discord de los grupos de debate. Creo que ahora está mucho mejor. No crees, Adrián. Todo mucho más estructurado. Además, se debate más. Bueno, me ha gustado bastante el cambio. ¿Qué opinas? Está bien. A mí me gusta. Sí. Para hacer grupos, creo que está muy bien Discord. Creo que es lo mejor que hay a día de hoy en el mercado. Hemos continuado el curso de toma de decisiones, basado en el de Farnam Street. También hemos hecho un webinar sobre inversión en Bitcoin con Carlos Martínez. Voy a subir, bueno, estamos ganando el viernes. Esto se publicará el domingo, pero entre hoy y mañana subiré un análisis de una small cap francesa. Y este domingo, si estáis escuchando este domingo, pues hoy mismo por la tarde, haremos una sesión, Adrián, tú y yo, con los alumnos de Academia de Inversión y de Godard Research. Para que nos pregunten lo que quieran. ¿Y diremos cosas de hippies? No. Creo que está prohibido, ¿no? Exactamente. Es una de las únicas dos reglas que hay en Godard Research. La otra es... Que a la mina se viene llorado de casa. Muy bien. No está de más aclararlo de vez en cuando. Y bueno, por último, que lo que voy a hacer... Antes hacía una newsletter semanal con la actualidad del podcast. Lo que voy a hacer es una newsletter mensual en la que hay mi inversión. Con las novedades, alguna de las interesantes. Tentaré poner también la frase del mes. Bueno. Para no mandar cada semana, voy a probar mes a mes la newsletter. A ver qué tal. ¿Qué más? Por otro lado, en Ortega y Lodeiro, tenemos un nuevo proyecto bastante diferente. Que lo hemos cerrado ayer mismo, ayer jueves. Que nos ilusiona mucho. De momento no podemos comentar nada. Pero es un proyecto que nos ilusiona mucho. Y por lo demás, todo bien en general. La verdad es que no hay queja en absoluto. En el podcast, sí que hubo un problemilla, Adrián. En el último podcast que grabamos, en el consultorio, que se subió mal. No sé por qué, pero se subió media hora nada más del audio. En YouTube se subió bien, pero el audio que además se sube a iVoox. Y a través de iVoox ya va a las diferentes, ya va a Spotify, ya va a iTunes. Pues por algún motivo se subió mal, se subió solo media hora y tuvimos que arreglarlo. Ya está arreglado. O sea, se arregló ese mismo día por la tarde-noche. El domingo por la tarde-noche. Pero bueno, para quien solo pudo escuchar la primera parte, que sepáis que ya está subido y arreglado. Y de visitas, la verdad es que muy bien. Todos los programas por encima de 10.000, menos el último consultorio, que estuvo en 8.800... Bueno, visitas, 8.800 oyentes. De media tenemos 10.700. O sea que muy bien. Y queremos daros las gracias a todos por vuestra fidelidad y por seguir recomendándolo, que es lo que hace que este podcast siga creciendo. Así que, muchísimas gracias. Y me llamabas loco cuando dije los 10.000. No, loco no te llamé. Te dije que era difícil. Loco no te llamé. A ver, me da igual. Me da igual. Ahí estamos. A por los 15.000. Es difícil, voy a decir. No, a ver. Una vez que llegas a los 10, ya no es difícil. Ahora es difícil llegar a los 100.000. Hombre, sí, los 100.000. A ver, si nos escuchan 100.000, literalmente ya es... No sé, 90.000 personas que nos hemos convertido, atraído a la inversión. Totalmente nuevos. Bueno, poco a poco. Tú se andará. Como se suele decir, Roma no se hizo en un día, pero todos los días ponían ladrillos nuevos. Eso es cierto, totalmente. Pues por mi parte, ¿yo qué he hecho en mis proyectos? Pues os voy a decir que en Godass Academy siguen las colaboraciones. Este mes, repito, que si hay alguien que quiera colaborar en Godass Academy con algún libro o algo, pues simplemente que me ponga un mail o me escriba por privado. Y este mes hemos subido el Nerón de Desperta Ferro, cuál es la realidad de ese curioso emperador, el inversor Dando, el libro de Monish Pabrai y el libro de los cinco anillos que es tratar las artes marciales japonesas. En Godass Research, pues han seguido publicando las newsletters, una guía de riesgo país, riesgo político, a través de varios informes que había leído por ahí, muy, muy, muy interesantes, y también el análisis de una empresa de cobre, muy, muy chula en el corazón de Estados Unidos. En cuanto a las infranoticias... Espera, 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 espera. Vamos a hacerlo bien. Claro, claro. Vamos a hacerlo bien. Puedes proceder. Fantástico. Muchas gracias. ¿Qué son las infranoticias? Pues ha pasado de todo, ha sido una absoluta locura. En enero todo el mundo se puso a hablar de que venía un super cycle de commodities, que esto, que venía la inflación, no sé qué, todo el mundo a comprar commodities. Fue exagerado. Y ahora, de repente, en febrero, pum, le metieron una hostia a todos, pero demencial, o sea, de ver cada día menos cinco. O sea, literalmente, no falla. En cuanto se empiezan a comentar ese tipo de cosas, nada, es el pico. Y es que el Silver Squeeze, pues quedó en nada. La plata está de vuelta en 25,2 dólares la onza. Como las Yields, que eso es posiblemente el tema principal en las bolsas en febrero, ya comentaremos más. Como las Yields no han parado de subir de los bonos, pues al oro le han zurrado bastante, hasta los 1.700 dólares la onza. El sentimiento es súper pesimista en el sector. Los Base Metals, pues, como digo, se pusieron bastante de moda, aunque ahora les han zurrado algo, pero tenemos, por ejemplo, el Cobre, que estuvo a punto a punto de llegar ya a los 10.000 dólares por tonelada. Más de 4 dólares la libra. Espectacular. Y tenemos luego una commodity espectacular, como es el níquel, que la tumbaron un 20% en dos días. Y absolutamente demencial. Y todo esto comenzó por culpa de Elon Musk, que sí, es capaz ya de mover commodities enteras. Porque hubo un día que puso en Twitter que el níquel era increíble, que funcionaba súper bien, que era maravilloso, y que es tan estratégico y también que están tratando, pues, de reducirlo en los vehículos de corta distancia, sustituyéndolo por baterías de fosfato de hierro. Claro, el níquel cayó, literalmente, solo horas después de ese tuit. Y claro, yo lo veo como todo lo contrario. O sea, literalmente lo que estás ahí diciendo es, qué valioso es el níquel, qué bien funciona, no lo he sustituido en las baterías buenas. Además que, bueno, las baterías de hierro son una puta mierda. En general, por lo que estuve hablando con alguna persona, me dijo que, además, si hace algo de frío, que es increíble ya la poca autonomía que tiene. Además, los chinos, como el níquel no paraba de subir, hubo una empresa china de acero inoxidable que se sacó de la manga, que yo sigo convencidísimo de que es un fake, que fue una caña al aire para tirar el precio, estoy segurísimo, y es que dicen que tiene una tecnología de procesamiento que quieren probar este año y que va a empezar a producir níquel para baterías a partir de lateritas en Indonesia. Y claro, eso añadiría bastante producción de níquel para baterías los próximos años y, claro, también, pum, le borraron de lo lindo. Claro, no tiene mucho sentido. O sea, empiezas a rascar algo y dices, buf, esto suena a bastante invent, la verdad. ¿Qué más? Pues es que ya digo, ha pasado de todo. Ha habido, súper importante para las minas, elecciones en Ecuador, que van a la segunda vuelta, se habla de fraude con el tercero, pero bueno, es Latinoamérica, nos podemos esperar de todo. Va a haber elecciones en Perú, también súper importantes. Bueno, si es que ha pasado de todo, ha habido de todo. La verdad es que ha sido muy agitado, el mundo commodity muy, muy agitado. Bueno, lo del níquel, a ver cómo termina, ¿eh? Yo no lo veo. Bueno, a ver qué pasa. Me llama la atención esta nueva tecnología, pero bueno, a ver si es cierto o no. A ver, es que empiezas a rascar, y además es que fue una noticia diciendo, no, vamos a vender no sé cuánto, 100.000 toneladas, ya tenemos, nos lo va a comprar no sé quién, no sé cuánto, y tal. Empiezas a rascar, las otras empresas no dijeron nada. O sea, las otras empresas chinas que dijeron que iban a comprar el níquel. No lo dijeron. Empiezas a buscar, hace unos meses, echaron a esta empresa china de una mina, en Indonesia. Que entonces te dijeron que estaban echando mierda al mar, y que los indonesios se quedaron en su parte. O sea, empiezas a mirar y dices que hay cosas que dicen, no, esto no me acaba de cuadrar demasiado. Y de hecho, bueno, si alguno quiere seguir el tema, pues en Twitter hay bastante gente que lo ha comentado. Tanto en Canara como en Australia. Y cuéntame, Paco, ¿qué ha pasado en la superficie? Pues en la superficie, podemos decir que el virus está desacelerando este último mes. También hay que decir que ha sido un mes más corto. Pero bueno, ha crecido menos. Hemos pasado de 105 a 115 millones de infectados. De 2,3 millones de muertos a 2,57. Es decir, que parece mentira que, pues eso, 270.000, casi 300.000 muertos en un mes sea una buena noticia. Pero si lo comparamos con el crecimiento de meses anteriores, pues la verdad es que sí. Sí lo es. También llama atención el retorno de GameStop. Que parece que vuelve a la carga. La dan por muerta, pero no. Las manos de diamante, pues parece que siguen ahí. De hecho, no sé cómo estará yendo hoy. No sé si lo has visto. Vamos a comprobar. Vamos a comprobar. Y sube. Está subiendo hoy. Vuelve a subir. Es que está subiendo a diario últimamente. Bueno, 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 bueno. Parecía que estaba muerto y de repente se ha hecho más 240 en una semana. Sí, sí. Cuidado, cuidado. Exactamente. Nada, nada. Estaba a 40 y ahora a 140 casi. Qué maravilla. Qué turbomeme. El turbomeme de nuestra época. Y están los de Wall Street Bets diciendo que el objetivo son los 10.000. Hombre. Que a nadie se le ocurra vender a 1.000. Claro, claro. Con sus calentadas. Bueno, es que se... Os digo una cosa. Yo espero de verdad que esto le está dando la oportunidad de salir con menos pérdidas a muchísima gente que hizo el YOLO antes cuando estaba volando. Y yo espero que, por favor, que esa gente tenga mínima cabeza de salirse ahora. Aprovechando el dinero. Porque, Dios mío. Pero la gente no lo hace por dinero. Claro, es para mandar un mensaje. Claro, es para mandar un mensaje. Exactamente. Esto es un acto heroico. Lo de mantener y decir, sí, yo he pedido todo mi dinero, pero ahí estuve. Con mis manos de diamante. Sin vender. Y las conservo. Ahora que valen 10 centavos. Y las compré a 400. Y aquí estoy. Y atentos a la siguiente noticia porque la siguiente es maravillosa. Sí, porque parecía que el año pasado era el año de las SPACs. El año 2020. Porque pasamos, bueno, lo normal en los años 2015, 2014, pues bueno, unas 10, 20 SPACs al año fueron subiendo. El año 2019 llegaron a 59. 2020 llegaron a 248. Pero este año, en lo que llevamos de año, en dos meses, ya llevamos 223 SPACs. Que es un tema del que ya hemos hablado en los últimos podcast, en los últimos resúmenes del mes. Las SPACs on special, digamos, unas sociedades con un propósito especial de adquirir a otras sociedades para sacarlas a bolsa. Es algo, bueno, una sociedad bastante sui generis que está triunfando. Y además, no solo que está triunfando, es que está de moda. Ahora, Jay, no sé cómo se dice, Jay Zeta, Jay Zed, o cómo se dice, o Jay Z. Jay Z. Jay Z, vale. Pues eso, Jay Zeta, como lo queráis llamar. Está metido en una. Shaquille O'Neal tiene una. Serena Williams está en el board de otra. Alex Rodríguez tiene otra. El de... El de béisbol. Steven Curry tiene otra. Pues es que está de moda, pero absolutamente. Es una barbaridad. 223 en lo que llevamos de año. O sea, en estos dos meses hay más que las que hubo entre 2009 y 2019. O sea, es una auténtica barbaridad la fiebre de las SPACs. A ver, es que es la figura maravillosa para este momento de mercado. Pones a alguien famoso, la gente, los promotores, se turboforran. Sí. Sacas empresas del futuro que da igual lo que hagan. Mientras sea tecnológico futurista, lo sacas. El mercado te da un múltiplo... Diez veces lo que pagaría hace un año. Están todos contentos. Es que incluso te lo pagan por prima cuando no saben lo que vas a hacer. Esto me recuerda a la burbuja de los mares del sur, que la comentamos aquí. Uf, sí. Que habían sacado una empresa que no podían decir lo que era, pero que iba a ganar mucho dinero. Uf, esa fue el pico... Creo que coincidió con el pico de la burbuja. Que sacaron una empresa que no tenía nombre, que literalmente era... Es que no me acuerdo. Empresa para... Llegaba ahora que hubo un negocio muy lucrativo. Sí, exactamente. Claro, el tío pilló el dinero y escapó. Sí, exactamente. Era una estafa. O sea, literalmente cogió el dinero y escapó. Pero claro, la gente le daba el dinero. Claro. A ver, aquí con las SPACs no puedes hacer eso. Cogerlo y escapar. Bueno, casi. Pero bueno, lo que sí es lo mismo. Dice, tú dame el dinero que vamos a comprar algo muy lucrativo. Y ya está. Y eso sube un montón. Sin saber lo que está comprando la gente. Ah, es una absoluta locura lo de las SPACs. ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a comentar un poco cómo estaba el mercado hasta hace poco. Estaba muy caliente, aunque parece que se está enfriando de golpe. Pero hasta hace nada, a mediados de febrero, llegó un récord de la rentabilidad más baja de la historia en los bonos basura. Digamos que dentro de los bonos basura hay diferente calidad crediticia. Pues los mejores bonos basura dentro de esa categoría daban una rentabilidad inferior al 3% por primera vez en la historia. Es decir, que la basura, pues, ahora ya era de calidad. O por lo menos es lo que se pagaba por la basura. También, las penny stocks calientes a más no poder. El volumen de trading, de compras y ventas de penny stocks, que son empresas, ahora se le llaman penny stocks, a las que cotizan por debajo de 5 dólares, si no me equivoco. Antes eran de menos de un dólar, pero creo que a día de hoy las que cotizan por menos de 5 dólares están categorizadas como penny stocks. Pues superó, si lo comparamos con el año anterior, pues aproximadamente unas 20 veces el volumen diario de compraventas. Es decir, que se está metiendo el público retail a buscar, pues eso, el pelotazo con penny stocks. Es decir, con empresas pequeñas que nadie sigue. Y bueno, pues una locura absoluta. Y eso, es que fue espectacular, porque índices como el Russell 2000 llegaron en mes y medio ya a ir más 20. Sí, sí, exactamente. O sea, la es un volumen. O sea, la es un volumen si buscaba el pelotazo. Pero una cosa es loquísima. O sea, en mes y medio todo lo que era pequeño subía. Sí, sí, sí. Y lo mismo con las calls, las opciones de compra, que digamos que son acciones especulativas para posicionarse al alza cuando las bolsas están más calientes que nunca. Y que nunca, perdón. Y bueno, digamos que es más difícil encontrar gangas, pues el volumen de opciones está más alto que nunca en la historia. Y el ratio put-call, digamos que está más disperso que nunca. Hay muchas más especulaciones al alza que a la baja. Y esto sucede cuando debería ser al revés. Que ahora cuando todo quizá está más caro, debería la gente pensar más en cubrirse, pero no. Al final, pasa lo que pasa. Y va a pasar lo que va a pasar. Que mucha gente que se está endeudando o metiendo todo su dinero para buscar el pelotazo, ahora que el mercado está caliente, pues vas a ver una verdad universal que nos dice Gordon Gekko. Un tonto y su dinero nunca están mucho tiempo juntos. Así que, mucho cuidado. Que es verdad, gran verdad. Y bueno, y lo mismo con el volumen de criptos. ¿Qué ha pasado en Robinhood? De unos, bueno, antes era menos, en diciembre ya estaba en máximos, pero había unos 400.000 traders de criptodivisas al mes en Robinhood. Pues se ha pasado a 3.000.000 en un mes. Se ha calentado a una velocidad espectacular. ¿Sabes por qué? Porque el Dogecoin es la moneda del futuro. Eso es cierto, eso es cierto. Lo dijo Elon Musk. Puso Dogecoin y ya está. No había nada más que decir. Y bueno, así estaba todo. Hasta que parece que está llegando una corrección que a día de hoy no se sabe si será pequeña o grande. Ojalá que sea grande y que tengamos oportunidades para comprar buenas empresas a buen precio. De momento no lo sabemos. ¿Y por qué? Quizás se especula con el tema de la inflación y subidas de tipos. Que el bono a 10 años americano, que estaba en el entorno del 0,5, llegó a caer en verano y ahora ya está cerca del 1,5. De hecho, hoy está a 10 años a 1,55. 1,55. Pues, a ver, parece poco. Históricamente es muy bajo, pero es que llegó a estar a 0,5 en verano. Y parece que, a ver, con toda esta inyección monetaria sí que tiene sentido que aparezca la inflación porque está desaparecida. Y pues la verdad es que llama un poco la atención. No, pero ahora sí que parece que está apareciendo porque, por un lado tienes que las commodities suben, que el petróleo está rebotando, que el dinero muchas veces le está, a diferencia de otras veces, el dinero está llegando directamente a la gente en forma de cheques, en forma de gasto directo como planea además Biden. Entonces, la inflación parece que va a ir subiendo poco a poco. Y eso hará que lo normal es que tengan que subir los tipos de interés. Y he descubierto un estudio de 20 años, entre diciembre del 94 y diciembre de 2014, que es curioso que las empresas que lo hacen mejor durante su vida de tipos fueron las empresas de crecimiento, no las empresas las que se suelen llamar de valor, digamos que con múltiplos más contraídos. Durante esa época lo hicieron mejor las de crecimiento mientras que subieron los tipos. Me llamó un poco la atención. Claro, pero es que esto tiene un motivo, yo creo. Porque en general cuando suben los tipos es porque las economías crecen y todo va bien. Entonces es normal que las empresas que crezcan pues lo hagan muy bien. Pero ahora lo que está sucediendo es que simplemente hay muchísimas empresas que se pusieron a subir a lo loco porque justamente el tipo estaba mínimo y ahora que sube, pues las valoraciones toca hacer pum. Además que la financiación pues también se va a encarecer. Ya no va a haber ese flujo de capital infinito a cualquier cosa porque simplemente ese dinero no podía estar en bonos porque daba rentabilidad cero. Y es normal. A mí no me extraña de que le estén zurrando todo este tipo de cosas que volaban el año pasado. Sí, pero es al revés, el estudio. El estudio dice que las growth crecen más. Pero porque es distinto la situación, aunque suba. Claro, a ver, es posible lo que comentas, que entre el 94 y el 2014 las empresas growth no estuvieran a los múltiplos que están hoy. Para mí esa es la clave. Es que entre el 94 y el 2014, claro, te suben los tipos en el 2000 y algo. Claro, y era porque y todo iba de puta madre. Para mí, sobre todo, es más tema lo que está pasando de valoración. Que el mercado se pasó de frenada en algunas empresas. No en todas, que seguramente algunas que parecen ópticamente muy caras a día de hoy no lo sean en absoluto. Si invertimos a 10 años vista. Pero muchas sí. Muchas sí. Y bueno, esto está pasando factura al growth. En general, las empresas más caras, empresas que a día de hoy no ganan dinero. Que bueno, digo caras ópticamente. No me malinterpretéis. Me refiero a empresas que cotizan a múltiplos más exigentes de ratio enterprise value ventas o empresas que a día de hoy no ganan dinero ni planean ganarlas de momento. Y digamos que en vez de llamarlos caras digamos que descuentan unas mejores expectativas en el futuro. Esas empresas sí que están cayendo mucho más. Por ejemplo, Tesla ya está por debajo de 600. Cayó pues casi un 35% desde máximos. Teladoc también que tiene una pinta excelente pero claro, cotiza a múltiplos pues como hemos dicho. Múltiplos que descuentan ese crecimiento exponencial durante mucho tiempo. ¿Cuánto era? ¿27 veces ventas? Pues no sé a cuánto está ahora. No sé a cuánto está ahora después de las caídas. Ahora está desde máximos ha caído casi un 40% y no sé a cuánto está pero bueno hay bastantes que sí que están a múltiplos de ventas no de beneficios pues ultra exigentes. 20, 30, 40, 50 y claro cuando empiezan las dudas es bueno cuando cae y aún así si no cumplen que algunas sí que lo harán pero no todas lo harán hay que descontarles primero que no cumplan y luego el múltiplo que tienen entonces vamos a ver bastantes empresas de los próximos años con pérdidas de más del 90% seguro seguro entre estas otras no otras lo harán bien mientras que otras caerán mucho aquí hay que separar el grano de la paja pero es complicado sobre todo en sectores con tanta innovación donde te puede aparecer una empresa nueva y que te empiece a robar cuota de mercado y donde el mercado descontaba que tú ibas a imponerte y que te ibas a tener pues una cuota de mercado y unos beneficios y unos márgenes muy altos pues al final no te la lleva otro y claro ¿cuánto vale tu empresa? pues nada o casi nada digamos que algunas empresas se convertirán en un Google o un Facebook y otras de estas pues se convertirán en un MySpace ya veremos cuáles son es complicado saberlo de antemano quien acierte pues puede ganar mucho dinero sobre todo ahora que hay correcciones y bueno pues eso hay otras pelotón también es otra que ha caído bastante más de un 30% bueno de todo de todo a ver si hay suerte Adrián y vuelven las rebajas que ya tengo ganas de que vuelvan otras rebajas como las del año pasado ojalá hay que estar preparo ¿tú tienes algo de cash reservado? sí bien bien yo también tengo a ver si hay suerte en fin este ha sido el resumen del mes ¿qué te ha parecido la historia de nuestro amigo Andy el Gordo? nadie se esperaba que hiciera su papel de la vida real sí sí pues cuando veis uno de los nuestros esta escena cuando va en el bar y empieza a decir estaban tal cual empieza además es una escena así toda seguida está muy bien esa escena es una escena mítica pues bueno está muy chula la peli aprovechamos para recomendarla para mí una de las mejores películas además pasada toda en hechos reales esta más todavía si esta pasada en hechos reales ahora más ¿qué director famoso era este? Scorsese pues puede ser puede ser voy a mirar Woodfellas yo juraría que es de Scorsese Scorsese sí hombre además tiene cada escena más mítica con con Joe Pesky y el actor de Niro iba a decir eso me salía Tom Hanks de Niro míticas escenas así de Niro joder cuántos Gips habré usado yo de Woodfellas pero de Joe Pesky más aún es que son todos son todos unos personajes maravillosos sí sí pues mira se llamaba Luis Epólito la grabó en el 92 y en el año 2006 lo condenaron por ocho asesinatos cadena perpetua y murió en la cárcel de hecho mira voy a subirla hoy a Twitter ¿qué te parece? la foto me parece bien ¿sabéis quién es este? en el programa el domingo tendréis la respuesta me parece bien bueno pues Adrián esto es todo hemos acelerado al final unos 45 minutos bien hemos ido al grano sí ha sido corto y yo creo que no tengo nada más que decir decir bueno recordar que si queréis dejar mensajes para el consultorio o vuestras dudas podéis hacerlo en academeinversión.com barra contacto y mandarlas por ahí para tener todo centralizado que creo que se me olvidó decirlo en el último consultorio y nada más ¿tienes algo que añadir? no cintuad pues esto ha sido todo hasta la semana que viene esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast tu me gusta en iVox tu like en Youtube que des al corazóncito en Spotify ya que ayudarás a que este podcast sigue existiendo y siga creciendo desde aquí Paco y yo nos despedimos que el valor te acompañe y siga creciendo y siga creciendo y siga creciendo